Hablemos de también lo que ocultan los medios de comunicación, lo que engañan en relación a esta guerra económica que sufre el pueblo cubano, ¿no? Le llamen embargo o le llamen bloqueo, es una guerra criminal que afecta a las condiciones de vida de todo el pueblo o de casi todo el pueblo. David.cu nos dice Lo dice el gobierno de los Estados Unidos Cuba sigue sujeta a un embargo increíblemente amplio Alguien dirá después, nos dice David.cu, este activista cubano, que el bloqueo contra Cuba no existe Bueno, ¿por qué decía el representante del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos esto? ¿Por qué decía? Bueno, pues porque un periodista le presentaba la enorme contradicción del gobierno de Estados Unidos cuando en dos listas de países que en relación al terrorismo internacional Bueno, Estados Unidos tiene varias listas en torno a este tema, ¿no? En una lista, que es el de los países que no cooperan en la lucha antiterrorista Ya le ha sacado de esa lista a Cuba Supuestamente Cuba sí coopera contra el terrorismo Sin embargo, hay otra, que es la de países que patrocinan el terrorismo en la que Cuba no puede salir Y esta es la lista importante Porque esta lista es la que directamente incide en todo un conjunto de sanciones en el sistema bancario, financiero y comercial Que afectan a las condiciones de vida del pueblo cubano Que afectan en la escasez de medicamentos O, por ejemplo, que el turismo a Cuba no pueda remontar porque se incide en el turismo europeo Que ahora, si visita a Cuba, tiene que pedir una visa para, si quiere visitar después a Estados Unidos Esto tiene un efecto intimidatorio, clarísimo, al turismo europeo Bueno, cuando le preguntan esto, este hombre, este funcionario se defiende No, 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 no Se defiende Sí, le hemos sacado a Cuba de esta lista Pero, el embargo es increíblemente amplio O sea, se confiesa diciendo El bloqueo al que sometemos a Cuba es increíble Hay que decir, es único No hay un solo país en el mundo que esté bloqueado de esta manera Por el país, gobierno, sistema que controla el sistema financiero En la mayor parte del sistema comercial, de intercambio comercial, de transporte La tecnología Por supuesto, todo el campo de la información Este gigante que bloquea a este pequeñito país Enanito Que le saca ahora de una lista Tiene que justificar que lo ha sacado de esa lista Diciendo, no, no Es que realmente nuestro bloqueo es verdaderamente increíble Pero luego dirán que el bloqueo no existe Aunque sus jefes lo reconozcan Sí, no, lo reconocen los jefes Pero parece que tienen la orden, a su vez De que transmitir, a trasladar a la opinión pública De que no existe Y entonces se basan en que Estados Unidos le vende pollo a Cuba En que sea, cosas tan Pequeñas Que no tienen, no expresan La dimensión real de una política criminal O sea, ya te vende pollo No hay bloqueo Van buscando pequeñas excusas Para justificar lo injustificado Es que no tiene justificación Pero hay que partir de que es una ilegalidad Hay que partir de que es una política criminal Que es una política genocida Que ha sido sancionada en la Asamblea General De las Naciones Unidas en 31 ocasiones Y Estados Unidos, como viola las leyes Que parece mentira La superpotencia más hegemónica Más criminal de la historia Pues se arroga el derecho De... Claro, tiene el Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Que ejerce ahí el derecho a veto Y ahí ya se acabó Pero lo cierto es que La Asamblea General de las Naciones Unidas Donde sí está representada La comunidad internacional Ha dicho en 31 ocasiones Que basta Que hay que... Una política Que viola el derecho internacional humanitario Viola la Carta de Naciones Unidas Y Estados Unidos Como si con él no fuera Y claro ¿Quién le apoya? Israel Israel Entonces La cuestión es que Se traslada Pero con una... Hay que ver las redes Hay que ver un poquito Las opiniones también De cubanas y cubanos O personas nacidas en Cuba Que apoyan los... Vaya la... La desinformación La manipulación La mentira Y la posición más abyecta Que se pueda concebir Contra el país que le vio nacer Es increíble Es increíble Que haya tanto Tanto neófito Y neófita Que se... Que... Pero así Sin pensar Eh... Apoyan Eh... Políticas Genocidas Apoyan Eh... Un... Algo que tiene que ser Sancionado Sancionado Porque no hay ningún... A Estados Unidos No le asiste Ningún derecho Ningún derecho Moral Para imponer Una guerra A un país En este caso Un país Cuba Pequeño Da igual Del tamaño Que sea Pero en este caso Cuba No tiene ningún Derecho Para obligarlo A adoptar Un sistema Político Económico Y social Que beneficie Sus intereses No los intereses De un pueblo Soberano No, no Los intereses De ellos Y entonces Con mensajes Espurios De que la libertad O sea Un grupito De... En comparación Con la mayoría De un pueblo Un grupito Pues se dedica A eso Bueno A viven de eso Primero Es que es un negocio Para no pocos Allí Por eso es que Que se reducúe Es que el bloqueo Están buscando Un estallido social Que le dé La cobertura O el pretexto Definitivo Al imperio Yanqui De intervenir En Cuba Eso No podrá Ser jamás Y no No podrá Porque la mayoría De los pueblos Escogió un camino Y ese camino Empezó A construirse A transitarse El primero De enero De 1959 Entonces Mira los años Que han pasado Y toda la guerra El intento De asfixiar La economía De un país Que es asfixiar A un pueblo Es intentar Matar A un pueblo Hablan de las dificultades Y hablan De las dificultades Que hay Pero no tienen La decencia De decir De hablar Del origen Criminal De las problemáticas Y dificultades Que afronta Día a día El pueblo cubano Miguel Ángel Santos Genero Este ciudadano Andaluz Que reside en Cuba Santiago de Cuba Escribe sus artículos Para Cuba Información También nos ha Nos ha ofrecido Algunos trabajos En vídeo Desde Santiago de Cuba En los últimos meses Publica un artículo En su columna Titulado El juego sucio De los malditos Y habla precisamente De todo esto Dice Que esto De las listas De países terroristas En las que Cuba sale de una Pero se mantiene En la otra Para mantener Las sanciones Es un cínico Ejercicio De De Sonambulismo Que tiene como Objetivo Para el gobierno De Biden Bueno Intentar recuperar Un poco La confianza Y el voto En algunos sectores Críticos Con su política Hacia Cuba Vamos a decir Un poquito Más progresistas Habla de cinismo De juego sucio Con el único objetivo De dañar Y hacer sufrir Al pueblo cubano Y que se produzcan Revueltas Bueno Habla también De la situación De la crisis eléctrica Que él Como ciudadano Que vive en Santiago De Cuba Pues la vive En primera persona Y nos dice En este escenario Con altas temperaturas Recordemos Cuba ha dado Las máximas De su historia En los últimos días Un calor sofocante El pueblo cubano Se enfrenta A prolongados Cortes Eléctricos Poniendo al límite La resistencia humana Con días Y especialmente Con noches Insufribles Pero a pesar De todo Este pueblo Se levanta Todas las mañanas No pocas veces Sin haber Podido dormir Agobiados Por el calor Los mosquitos Dispuesto a luchar Diariamente Urge Pues Y esto es un llamado Que nosotros Acompañamos Urge Acompañarlo Desde todos los rincones Del mundo Hay que hacer Un llamado A la solidaridad Internacional Con el pueblo De Cuba En estos momentos Tan difíciles Desde todas las instancias Para que los malditos Vuelvan a sentir Otra vez más En sus carnes Lo que significa Una nueva derrota Hay que seguir Derrotando A los malditos Al gobierno De Estados Unidos Y también A todos estos Parásitos Y gusanos Que apoyan Su política criminal Sin duda Sin duda La solidaridad Con Cuba Es admirable Pero Hay que multiplicar Esa solidaridad Hay que multiplicar Hacer ver Por las vías A nuestro alcance Todas las vías Posibles La Indecencia Y la En la actitud Criminal De una potencia Imperialista Como los Estados Unidos Contra el pueblo De Cuba Y también Derrotar Las narrativas De la cual Se hacen Ecos Los malnacidos En Cuba Los odiadores Los sinvergüenzas Que sirven a los intereses De una potencia Extranjera Una potencia Criminal Como es Estados Unidos Contra Contra el país Que le vio nacer Hay que derrotarlo Y derrotarlo Con la verdad Con los argumentos Que sobran Argumentos Para Vencerlo Esos argumentos Reales Verdaderos Multiplicarlos Multiplicar Esos argumentos Porque es que no tienen Y acorralar A toda esta gente Porque no tienen La verdad No tienen La razón Y sirven Vilmente A los intereses Ya por ahí De Estados Unidos Que actúa De forma Ilegal De forma Ilegal De forma Criminal De forma Genocida Nadie Tiene derecho A obligar A otro País Libre Independiente Soberano A adoptar El sistema Político Económico Social Que le conviene Una potencia Eso es una Aberración Eso no tiene ¿Por qué no Hace lo mismo Si Estados Unidos Y Occidente Tuvieron una Verdadera Preocupación Por derechos Humanos Democracia Etcétera ¿Por qué no Le aplicaron Una posición Común Por ejemplo A la Sudáfrica La Pargei O un bloqueo Económico Financiero Y comercial A la Sudáfrica La Pargei A la dictadura De Voldaberri En América Latina De Stroess En América Latina De Videla De Pinochet ¿Por qué no Le aplicaron Un bloqueo? Porque eran sus amigos Ajá Entonces son cínicos Son mentirosos Son unos cínicos Son unos hipócritas Como son sus amigos Los que asesinan A los niños Y a las niñas En Palestina Y que son A los que apoyan Toda esta gentuza Que se reúne En Madrid En el acto de Vox Pero con la banderita cubana Sí